Música ¿Te ponen Britney? Claro cabrón, yo me equivoqué de mi casa Cuidado, sabrá Dios lo que hagas ahí ¡Ah! Yo estoy grabando de pantalla, me voy a estar buscando tu historia Tu pasado Mira, pendejo Nos vamos a poner el disco grigio El disco grigio Dale, dale ¡Mira, mira, mira! Música 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 ¡Dale, no vuelvas a esa mierda! 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 Tiene la tercera camisa blanca Miren el maestro, tiene los pantalones de FrickCatch Oíste Oíste, miren el maestro que tiene los pantalones de FrickCatch Mira Juan, tuvo una recreatión de... El chico que se construyó y era de... Yo no... Claro que está, cabrona Está ahí Púntala, porque yo no... Yo no voy a dejar otra puñada